En caravanas y a pesar de la lluvia, comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México dieron arranque a la romería de Día de Muertos. Eric Jiménez explica qué productos estarán a la venta. Las calabacitas, las máscaras, el cepanzúchil, lo que son los llaveritos, el papel picado. Los puestos móviles se desplazaron sobre Avenida Juárez para instalarse entre Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas. Este año, las novedades son estas máscaras de fibra de vidrio con precios de 150 a 350 pesos. Hay mucha gente que no le gusta maquillarse, entonces en este caso van directamente con las máscaras, como por ejemplo tengo estas de acá, que ya son de Catrín o Catrina. Para quienes disfruten de maquillarse, ¿hay opciones? Depende del diseño, pero el más rápido hasta 10 minutos. ¿Y en costos? ¿Qué tal los costos? Desde 100 pesos en adelante, dependiendo de la dificultad del maquillaje es el costo. Sandra aprovechó el primer día de la romería para consultar precios y comparar la calidad de los productos. Vengo a buscar unos adornos y pues ahora que se viene lo del Día de Muertos, algunos adornos que les piden en la escuela a mis hijos. Seguimos conservando nuestras tradiciones de nuestro país. Los comerciantes se comprometieron a no elevar los precios. No va a haber una alza en los precios, a lo mejor puede ser de un peso, unos 52 pesos, pero más de 10 pesos no lo creo. Los puestos semifijos permanecerán en la zona de Avenida Juárez hasta el próximo 4 de noviembre. Con uno, Eduardo Ruiz, información útil.